Y vamos aplaudiendo con gozo hermanos, vamos adorando a Jesucristo que ha cantado Él está en el reto, vamos adorando a Dios a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Luz da y que les canta y alabe a Dios Luz da y que les canta y alabe a Dios Pero yo creo que si la sabe hermanos ayúdame a cantar Bendito, 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 papá Luz da y que les canta y alabe a Dios Luz da y que les canta y alabe a Dios Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Y yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Pastor soberano, la oveja aquí estás De un tiempo perdida sigo la maldad 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 Bendito, bendito, bendito eres tu Jesús Porque tu carne, tu carne es llena de la vida Y tu sangre es llena de la vida Y tu sangre es llena de la vida Y tu sangre es llena de tu Cristo Bendito, 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 bendito Bendito sea Dios Los ángeles canta y alabe a Dios Los ángeles canta y alabe a Dios Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Pastor soberano Pastor soberano Oculto en la hostia te vengo a adorar 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 Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar 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 Gloria a Dios Brindemos fuerte los aplausos hermanos